Residentes de la avenida Crispín Ceseña y sus calles aledañas en la zona residencial de El Tesal se encuentran frustrados, molestos y con miedo por la necesidad y la falta de todos los servicios públicos como drenaje, agua, pavimentación, recolección de basura, iluminación y seguridad. Así lo dio a conocer Joaquín de la Torre de la Asociación de El Tesal Heights. Indican haber llegado al nivel máximo de tolerancia ya que en los últimos cinco meses se han tenido actos de extrema inseguridad que han prendido los focos rojos de los habitantes de la zona. Las terribles acciones delincuenciales han escalado, dijo el entrevistado, por lo que solicitaron a la presidenta municipal tomar acciones inmediatas y junto con la Comisión Federal de Electricidad colocar luminarias en toda la calle Crispín Ceseña debido a que en la noche la vista es completamente nula. Esta avenida principal y sus calles aledañas es de que no tenemos servicios públicos, ninguno, todo lo pagamos nosotros y lo que nos comentaron los investigadores es prácticamente que uno de los clics de los malhechores es la iluminación, al momento de que empieza a oscurecer esto pues es completamente negra la avenida, no se ve absolutamente nada y es algo que nos comentaron, nos dijeron señores ustedes tienen que ver la manera de poder hablar con el ayuntamiento y con la CFE para que los apoyen y les pongan iluminación, entonces estamos ya en un punto en la que llevamos años pidiendo que tomen esta avenida, que el ayuntamiento nos apoye, nos dé los servicios que necesitamos y que merecemos porque pagamos impuestos, oye, entonces este, que junto con la CFE vengan y nos pongan iluminación. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.